Parte de las costumbres de la sociedad chilena es dejar la realización de trámites para el último día. Justamente esta situación es lo que quiere evitar la dirección de tránsito del municipio de San Antonio, ya que hay que recordar que aún el país está en medio de una crisis sanitaria y la ciudad-puerto se mantiene en cuarentena. Por lo tanto, se deben evitar aglomeraciones. Erne Muñoz, directora de la dirección de tránsito municipal, indicó que a partir de este próximo fin de semana se extienden los horarios de atención. El sábado 20 vamos a estar hasta las 5 de la tarde y el domingo 21 hasta las 2 de la tarde, todo desde las 8 y media. Y ya desde el día 22 en adelante vamos a estar atendiendo desde las 8 y media a las 5 de la tarde. El sábado 27 vamos a estar atendiendo hasta las 5 de la tarde, el domingo 28 vamos a estar atendiendo hasta las 2 de la tarde y ya lo que es lunes 29, 30 y 31, por ser los últimos días para pagar, vamos a estar atendiendo desde las 8 y media hasta las 7 de la tarde. Importante es para quienes deben realizar el trámite de renovación de permiso de circulación, considerar la opción online. En la página de la Municipalidad Local www.sanantonio.cl está habilitada una sección que permite, desde un computador o dispositivo móvil, cumplir con este permiso. Y para efectos de pago, el sistema provee de diferentes alternativas, que incluye también la cancelación del valor total en dos cuotas. Este año, según lo comenta Ernie Muñoz, a la fecha ya se registra un 25% más de pagos por este trámite. Desde febrero empezó la gente a venir a sacar su permiso de circulación, por lo tanto a igual fecha llevamos un 25% más de lo que llevábamos el año pasado, que es bastante. Así que esperemos que superemos la meta, es importante, hay que recordar que estos recursos van a un fondo común, es un fondo que después viene de vuelta, mientras más nosotros recaudemos, más platita nos llega de vuelta y que no solamente es para temas viales, más que nada son para programas sociales. Tal como lo enfatizó la directora de tránsito, los ingresos por concepto de pago de permisos de circulación son un ítem económico, que va en beneficio de la comunidad a través de diferentes proyectos municipales. Para aquellas personas que quieran realizar este trámite de forma presencial, deben portar el permiso correspondiente de movilidad en fase 1. Este se obtiene a través del sitio web comisariavirtual.cl.